Bien, bien. Acá me reintegré al equipo, al plantel. Tranquilo, la verdad que da una muy buena recepción de mis compañeros nuevos. Bueno, un nuevo desafío, con un cuerpo técnico nuevo. Y esperemos que de a poco nos vayamos afianzando, conociendo y más que nada viendo la forma de trabajar que tiene el profe. ¿Has podido hablar con el técnico? Sí, sí, estuvimos charlando, me recibió, hablamos. Simple. No mucho más durante el transcurso de la pretemporada y todos los días y las semanas que nos quedan por delante, nos iremos conociendo mejor y entrando más en detalle realmente de qué es lo que quieren. De cómo jugaba Puerto Montt, de cómo estuvo fútbol, de cómo jugaba Rangers, ¿cómo sientes que vas a aportar al grupo en la cancha? Bueno, primero adaptarme a lo que él me pida, a lo que él crea que es mejor para el equipo. Ahí yo me puedo acomodar en el sector de ataque por donde él me pida. Hoy hicimos un poco de fútbol, mostró distintas variantes que nos podemos adaptar bastante bien, pero bueno, esto es trabajo y con el correr de los días vamos a ir acomodándonos, como te dije, a lo que él quiere. Ya conocedor de la gente, del hincha, de la ciudad, de la institución, ¿qué se le puede pedir al feo, al hinchada que siempre ha apoyado y cómo es este desafío de ir por el ascenso en este año que se inicia? Bueno, es un año nuevo, caras nuevas, cuerpo técnico nuevo, un desafío nuevo y obviamente que vamos a tratar de ir por el logro mayor sin duda que es el ascenso. No va a ser un año fácil, pero le pido que esté como estuvo siempre, apoyándonos, acompañándonos en cada partido y que bueno, el equipo se va a tratar de entregar como siempre al máximo y ojalá que todos tengamos un gran 2022. Gracias.